Amigas, amigos, buenos días. Pues estoy constituido por aquí, por aquí en lo que es la explanada del lado norte del jardín, del jardín Ana María Gallaga. Y pues, podemos apreciarlo, nuestros amigos comerciantes de temporada, pues están, están realizando una manifestación, una manifestación pacífica. Pues ellos lo que solicitan es que se les permita trabajar, que se les permita que, pues, en estas temporadas, que pues son temporadas de derrama económica, se les permita instalarse, se les permita trabajar, tal y como lo reza aquí en esta pancarta. Queremos trabajar con protocolos adecuados, lo cual, pues, es, es razonable, amigas, amigos. Caray, comparto, comparto el criterio de esta cartulina. El coronavirus mata, pero el hambre también, desde luego que sí. Y comparto, comparto el criterio que se expone por aquí en estas pancartas. Pues esperemos a ver qué solución les dan las autoridades municipales en torno, en torno a, pues, esta manifestación que están realizando, insisto, nuestros amigos comerciantes de temporada. Todas las pancartas, pues, más o menos tienen el mismo tenor en la misma redacción. Pues esperemos que se les dé una solución. Observamos, pues, a muchos de nuestros amigos de muchos años que están por aquí, y tienen razón, tienen razón, tienen razón los señores. Me llama la atención esta, porque las cantinas sí, nosotros no, al comercio nos ataque el virus de la indiferencia. Vuelvo a reiterarlo, vuelvo a reiterarlo, pues, les asiste toda la razón a estas gentes en cuanto hace a que, pues, quieren trabajar y, pues, están en todo su legítimo derecho de, pues, hacerlo. Esperemos que se les dé, que se les dé una solución adecuada, que se les dé, pues, ahora sí, el espacio que ellos están, este, requiriendo, pues, ahora sí, son seres humanos. Bueno, se necesitan, necesitan, necesitan de, de, pues, de su trabajo, necesitan de, de vivir, de, de obtener, de obtener, de obtener, pues, un ingreso, un ingreso que les permita sostener a sus familias. Coincidimos con, con todos ellos, vuelvo a reiterar, ojalá, ojalá y se les dé, pues, una, una respuesta favorable a esta sublegítima petición. Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Hola, hola. Sí, vuelvo a decir, miren, las cartulinas están al cien por ciento respaldables, es cierto, el COVID-19 mata, pero el hambre también, el hambre provoca un montón de situaciones, claro que sí, suroeste, como siempre, está con todos ustedes, eh, les recuerdo que también fuimos comerciantes, y somos comerciantes todavía, y, y, y estamos, estamos, este, eh, apoyándolos, como siempre, estamos con todos y cada uno de ustedes. Pues, ya se me acercó aquí un galán, hombre, je, 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 hola, territo, hola. Claro que sí, claro que sí. Pues, un atento llamado a las autoridades que aboquen, que aboquen, eh, y, 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 pues, que se les dé, se les dé una respuesta favorable a estas personas. Miren, por evento, el caso aquí de, 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 de esta persona, eh, ella, eh, completamente, eh, pues, protegida, y así van a estar si se les da permiso, eh, ellos saben, ellos saben de los, eh, riesgos, lo delicado de esta pandemia, pero, vuelvo a insistir, eh, lo harán con todas las medidas preventivas. Y, pues, a la espera, a la espera de que las autoridades los atiendan, a la espera, sobre todo, de que, pues, eh, se les dé una respuesta favorable. ¿Tenemos que trabajar? ¿Tenemos necesidades? Claro que sí, jefita, claro que sí, estamos con ustedes, suroeste de Guanajuato está con ustedes, sabemos de la necesidad que, que, pues, que toda la sociedad tenemos de trabajar. Y, pues, ya damos con estas temporadas y nos las están quitando, ahora, ¿por qué no cierran Auberá? ¿Por qué no cierran Coppel? Ellos sí tienen dinero, uno está teniendo a lo que saca de aquí. Yo los entiendo, yo los entiendo, y sé que hacen su inversión, y, con perdón de mi auditorio, es una chinga, es una chinga andar surtiendo, eh, y, y luego para que sus cositas se les queden. Su inversión, su inversión, sobre todo, necesitan trabajar estas gentes. ¿Necesitamos trabajar porque esto es para una cosechita como para nosotros, eh? Claro que sí, jefa. ¿Y la pasamos casi todo el año cuando no trabajamos con la gente? Claro que sí, estamos con ustedes. Pues así las cosas, amigas, amigos, vamos a seguir y estar muy al pendiente del desarrollo de esta manifestación. Y, sobre todo, vuelvo a reiterarlo, eh, vamos, vamos a, a seguir, eh, insistiendo y respaldando, respaldando a toda esta gente. Suroeste de Guanajuato también es pueblo y está con ellos. Definitivamente, estamos, estamos para apoyarlos y estamos a favor, a favor de sus legítimas pretensiones. Gracias.